Tienes en tu corazón, la amiguetes de ilusión Apagados por la voz, vivientes del dolor Pero ha triunfado el amor, no tengas ningún temor Y si ella te ha dado más amor, supo llenarte el mar Llevarte a la antigua, que tu alocarte me invita a la antigua Le doy mi bomba a esa chuva, le doy mi bomba que no pague Que haga una vida y yo te traigo con locura Que con tu sonrisa descubriste mi ternura Vaya tu corazón, venga ahora en ilusión No, 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 no No, 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 no